A veces A veces siento que voy bien con esto Pero luego entiendo que aún me falta Me dan consejos Pero es un proceso que está yendo lento Y no siento que avanza Por tu culpa casi no sonrío Mi vida dejaste hecho el río Y aunque te lo merezcas No sé por qué no te olvido Pero sé que sal de adelante Que esto dejará un aprendizaje Siempre pasan errores Si malamente me pasaste Adriana Ríos Todo por servir se acaba Y hasta aquí llegó este amor Lo mató la costumbre Se hizo polvo en la lumbre y se esfumó Una noche que el cielo era gris Una brisa en el viento soplaba El paisaje pintaba un adiós Y en la lluvia un hombre lloraba No me diste una explicación No me diste una explicación Cuando yo te busqué Ya no estabas Como hielos cobardes Corriste y te fuiste sin darme la cara Pero de corazón te deseo Que te vaya muy bien Y a tu vida le llegue lo bueno Que puedas ser feliz Si encuentres un amor más sincero Que no sea un idiota como yo Y logre cumplir tus sueños Y te deseo Un camino mejor Donde nunca te topes con piedras Y te premie el destino Con una relación perfecta Ojalá que tu próximo sea Un amor de novela Ojalá sea fiel Y te dé lo que deseas Entre los ojos de la gente Lo nuestro está más que prohibido Estamos más que equivocados Dicen que somos un error asegurado Si lo que empieza mal Acaba mal Porque tú y yo estamos tan bien Que alguien me explique Porque cada día te quiero Te quiero más que ayer Porque en la guerra y el amor Todo se vale Una disculpa si en el camino Yo no he herido a alguien Yo no he elegido el corazón El responsable El que esté libre de pecado Pues que hable Nuestro amor es suficientemente grande No tenemos que explicarle nada a nadie Porque lo nuestro es nuestro Y que importa lo que opina el resto Y en el amor no se manda Te lo dice Adriana Ríos Tiene todo para conquistar al mundo Y a mi mundo le dio un giro a 180 En su boca tiene todas las respuestas En mi mente ya no queda ni una duda Si no estoy con ella ya no quiero nada Es el amor de mi vida la indicada Puede hacer que un hombre lobo se convierta en perro fiel Dios le ha otorgado ese poder Y a mi ya me tiene a sus pies Que nivel de mujer Tiene magia pura en su mirar En sus ojos un brillo especial Como no me voy a enamorar Es perfecta Tiene todo y más Puede hacer que un hombre lobo se convierta en perro fiel Dios le ha otorgado ese poder Y a mi ya me tiene a sus pies Que nivel de mujer Tiene magia pura en su mirar En sus ojos un brillo especial Como no me voy a enamorar Es perfecta Tiene todo y más Puede hacer que un hombre lobo se convierta en perro fiel Dios le ha otorgado ese poder Y a mi ya me tiene a sus pies Que nivel de mujer Tiene magia pura en su mirar En sus ojos un brillo especial Como no me voy a enamorar Es perfecta Es perfecta Perfecta